Es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las 8 y ha salido El equipo ProSegur estamos comprometidos con la seguridad de todos Estamos seguros que esta guerra lo venceremos Quédate en casa Al vernos desde lejos tan unidos Dame hoy tu mano, juntos ayudamos Solo queda un poco más Volveremos a disfrutarnos, volveremos a vivir Un café queda pendiente en nuestro bar Frenar el coronavirus está en tus manos, sana distancia Aún estando lejos, estamos unidos Quédate en casa Ahora más que nunca, somos un puñado de valientes Que si podemos No existe el frío, vamos a ganar esta guerra Quédate en casa Juntos podemos hacerlo, quédate en casa Pero son las 8 y ha salido Aplaudir a tu ventana Guarda tu distancia, hay una batalla por vencer Un metro distancia Al vernos desde lejos tan unidos Con fuertes y mascarillas La vacuna protección ¡Ven a su casa! Agradezco y felicito a todo el equipo de ProSegur Que con responsabilidad y mucho esfuerzo estamos afrontando En los momentos difíciles para todos por esta pandemia del coronavirus Sabemos que como hombres de seguridad tenemos una misión de velar por la seguridad de las personas, nuestras familias y nuestros clientes El mundo atraviesa momentos difíciles y para enfrentarlos nada mejor que el optimismo, la fuerza y la voluntad de cada uno de nosotros Debemos juzgar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien La paciencia no es la capacidad de esperar Sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras lo esperas Tengamos en cuenta señores que la vida es un lugar lugar Cuidémonos todos Quédate en casa que juntos lo venceremos a esta pandemia Antalla entre los dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!